Amigos de Estilocracia, bienvenidos a este su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Muy querido estilócrata, si mantienes una correcta higiene bucodental, puedes lograr una hermosa sonrisa. Sin embargo, hay muchos alimentos que complementan este proceso, y ahora te decimos cuáles son los que no deben nunca faltar en tu dieta. Primero, el agua. El alimento más importante para preservar tu salud oral es el agua. Es indispensable ya que hace que todos los tejidos se mantengan hidratados. Además, estimula la producción de saliva, lo que hace que se neutralicen las bacterias. La leche. Por su alto porcentaje en calcio y vitamina D, la leche es uno de los lácteos más importantes para el fortalecimiento de tus dientes, pero procura ingerirla sin azúcar. El queso. Al igual que la leche, el queso es un alimento rico en calcio. Al ingerirlo, tus huesos maxilares y tus dientes se fortificarán. Este lácteo también contiene caseína, que es una proteína que ayuda a reparar el esmalte. Además, reduce los niveles de ácido que se generan en tu boca, lo que inhibe la placa bacteriana. Luego, las verduras. Sobre todo las verduras de hoja verde, que son alimentos muy beneficiosos para tus dientes, porque son alimentos que contienen fibra, lo que hace que el flujo de salivación sea más alto. El brócoli, las espinacas y algunas otras verduras son ricas en calcio, ácido fólico y minerales, lo que protege tus piezas dentales. Y enseguida tenemos el pescado. El pescado contiene vitamina D, la cual ayuda a fortificar tus dientes desde la raíz, ya que absorbe el calcio. Además, es rico en omega 3, que ayuda principalmente a tu sistema cardiovascular y al cerebro. El té verde. El fluoruro, uno de los componentes que el té verde contiene, es de gran ayuda en el cuidado de la salud oral, especialmente en la apariencia de tus dientes. Previene la caries, fortalece tu esmalte dental y evita que la placa se adhiera a tus piezas dentales gracias a los antioxidantes que combaten las bacterias. El chocolate. Porque el chocolate puede resultar muy beneficioso para tus dientes, ya que está hecho a base de cacao, un componente que ayuda en la prevención de la erosión dental y que evita la inflamación de las encías. Recuerda que no debes consumirlo en exceso, ya que contiene un alto grado de azúcar, lo que también puede resultar perjudicial para tu salud oral. Y por último, las nueces y las almendras. Gracias a la gran cantidad de calcio, potasio, magnesio, zinc y fosfato que contienen estos alimentos, te ayudarán a fortalecer y a mineralizar las piezas dentales. Amigo estilócrata, a pesar de que todos estos alimentos son muy beneficiosos para tus dientes y tu bienestar, es muy importante que nos dejes de lado tu higiene oral. Déjanos tu comentario, comparte el video y no olvides suscribirte al canal. Y hasta la próxima. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa, desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de Iniciación al Mundo del Vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.